Fuerza enemiga avistada en el horizonte, acorazado enemigo detectado. El grosero enemigo avistado. Fuerza enemiga avistada en el horizonte, acorazado enemigo detectado. El grosero enemigo avistado. Acorazado enemigo avistado. El grosero enemigo avistado, acorazado enemigo avistado. Concentren fuego en la nave enemiga. El grosero enemigo avistado, acorazado enemigo detectado. Torpedos a estribor, torpedos a fronte. Hemos hecho estallar un destructor enemigo. ¡Alarma de incendio! Concentre el fuego en la nave Problema resuelto, señor Torpedos al frente Torpedos a estribor Torpedos al frente 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 Hemos destruido un acorazado enemigo. 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 Torpedos al frente. Hemos destruido un acorazado enemigo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos hundido un destructor enemigo! A todas las unidades, diríjanse a capturar esa zona. No, no. 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 No, no.